¡Ah! ¿Qué pasó, Tío Tim? No tengo clientes, Wendy. Tengo que cerrar mi tienda. ¿En serio? ¿Puedo comprar tu tienda? ¿Quieres comprar mi tienda? Sí. ¿Cuánto cuesta, Tío Tim? Te daré un descuento. Son solo cinco dólares. Aquí tienes, Tío Tim. ¡Uh! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mmm! Necesito algo para mejorar mi tienda. ¡Ah! Vamos a traer algunas cosas, chicos. ¡Mmm! La mesa va a ir aquí. He terminado, chicos. Vendamos comida rápida. ¡Vendo comida! ¡Vendo comida! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Tío John! Bienvenida a mi autoservicio. ¿Cómo puedo ayudarte? El menú está aquí. ¡Quiero tres hamburguesas, por favor! ¿Tres hamburguesas? ¡Bien! ¿Puedo sentarte en la mesa de espera? ¡Muy bien! Hagamos hamburguesas. Primero el pan inferior, la carne, el queso, el tomate, la lechuga y el pan superior. ¡Oh! No tengo más ingredientes para las otras dos hamburguesas. ¡Tío John! ¡Tío John! ¡Tío John! Solo me queda para una hamburguesa. ¡Ah! Necesito tres para mí. Emma y Jenny. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No sé, Tío John! ¡Ah! ¿Puedes esperar aquí? Iré a comprar algunos juguetes de comida. ¡Bien! ¡Voy a esperar aquí! ¡Bien! ¡Adiós! 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 Tío John, ¿Dónde está el vendedor? ¡Wendy fue a comprar juguetes de comida rápida, tía! ¿En serio? Mis amigos están esperando comida en casa. Necesito una pizza ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¡No te preocupes, tía! ¡Puedo ayudarte a hacer dos pizzas! ¿En serio? ¡Sí! ¡Siéntate aquí! ¡Gracias! Voy a hacer pizzas, chicos. Veamos qué tiene Wendy. Helado, tacos, camarones y huevo. Vamos a poner todo en la masa. ¡Tía! ¡Tía! ¡Tu pizza está lista! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Oh! Esto no es pizza, chicos. Miren. La pizza no se hace con helado, huevos y tacos. Ni siquiera está cocido. Lo siento, tío John. No puedo soportarlo. Adiós. ¡Tía! ¡Tía! ¡Espera! ¿Qué pasó, tía? Le pedí una pizza al tío John y él no sabe cómo hacerla. Mira. ¿Ves? Hay un helado, un huevo y un taco. Lo siento, Wendy. Solo quería ayudarte. Está bien, tío John. ¿Pueden sentarse tú y la tía mientras les preparo comida? ¡Muy bien, Wendy! Hagamos pizza para la tía Rose. Primero la masa, los pimientos, el pepperoni, los tomates, los champiñones, las aceitunas y luego lo metemos en el horno y lo giramos a rojo. Mientras esperamos la pizza, hagamos las dos hamburguesas para el tío John. ¿Cómo tiene Wendy tantos clientes, chicos? ¡Oh! Tengo una idea, chicos. Necesito una hamburguesa más. Aquí está el pan, la carne, el queso, la lechuga y el pan superior. La pizza está lista. Con cuidado porque está muy caliente. Aquí está tu hamburguesa, tío. ¡Wow! Y aquí tienes tu pizza, tío. ¡Wow! Gracias, Wendy. McDonald's de comida rápida a la venta. McDonald's de comida rápida a la venta. ¡Hey, tíos! ¿Quieren comprar algo de mi comida rápida? Échenle un vistazo. ¡Ah! Tu comida rápida es súper sucia, tío Tim. No te preocupes, tío John. Lo lavaré por ti. ¡No, no quiero tu comida, tío Tim! ¡La de Wendy es la mejor! ¡Toma el dinero, Wendy! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Por qué tan triste, tío Tim? Nunca puedo vender ninguno de mis juguetes de comida. ¿Cómo lo haces tan bien? Yo uso ingredientes frescos. Pero no tengo comida fresca. ¿Qué voy a hacer, chicos? ¡Tengo una idea! Podemos vender comida juntos. Ok, Wendy. Déjame tirar toda esta comida sucia. ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, tío Ken! Bienvenido a McDonald's. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¿Puedo tener una papa frita y una hamburguesa, por favor? Bien, ya voy. ¿Te sientas en la mesa de espera? ¡Seguro! Haré las papas fritas. ¡Bien! Déjame buscar unas papas fritas. Ahora, vamos a freírlas. Vamos a ponerlo en la bolsa, chicos. Ok, están listas. Aquí están tus papas fritas. ¡Vaya, gracias! ¡Existe tu hamburguesa! ¡Guau, qué genial! ¿Cuánto cuesta? ¡10 dólares! ¡Aquí está el dinero! ¡Gracias! ¡Fabuloso! ¡Gracias por vernos! ¡Disfruten el show! Recuerda suscribirte y haz clic en el botón del timbre. ¡Nos vemos! ¡Adiós!